El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre Ahora dime, me ha dado paz Me ha dado paz Me ha dado amor Mi poder Mi poder Me ha hecho libre Me ha hecho libre para vencer Me ha hecho libre para vencer Me ha hecho libre para vencer Soy libre Soy libre Libre Soy libre Libre Soy libre Libre Soy libre, libre, soy libre, libre, soy libre, libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. Somos libres en ti Señor, el Espíritu de Dios me ha hecho libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. Ahora dime, me ha dado paz, me ha dado paz, me ha dado amor, me ha dado amor y poder. Mi poder me ha hecho libre, me ha hecho libre para vencer. Me ha hecho libre para vencer. Soy libre, libre, soy libre, libre, soy libre, libre. Soy libre, libre, soy libre, libre, soy libre, libre. Ok, la siguiente parte dice, cada paso que doy es un paso de libertad. Y creo que es importante de que tú actúes lo que cantas, amén, que declares lo que cantas. Así que cuando digamos, cada paso que doy es un paso de libertad, te invito a que lo hagas así. Dice, cada paso que doy es un paso de libertad. Dice, cada paso que doy es un paso de libertad. Ahora dice, cada grito que doy, cada grito que doy.